especializado en biovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre las alarmas de entrada de los grabadores cómo podemos hacer una instalación y configuración con respecto a un contacto magnético que es lo que debo de considerar cuando lo voy a instalar de la marca de agua esto es en la vida real esta es la puerta del patio de salida de mi casa y estoy colocando un contacto magnético un contacto magnético el objetivo es diseñar y ejecutar un diagrama electrónico con un contacto magnético que funcione o un grabador de marca de agua vamos a dar cuenta que inclusive yo le puedo colocar hasta un horario en el caso eso de contacto le hemos puesto en una lavanda en el área de la lavandería y estoy poniéndole que sea desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana esté activo el objetivo específico dentro en la parte del contacto magnético como es la instalación física del cableado se va a abrir el contacto el que hay adentro del contacto en el grabador de agua instalación física de la bordela de la alarma como debo de colocar cuantos en este caso estamos utilizando el cable de red configuración del firmware ni el grabador y configuración de la apps gdms plus gracias a los suscriptores ya somos 18 mil 225 el día de hoy que es sábado en la noche hora de guayaquil ecuador los suscritos por supuesto yo más william julio marco fernando mateo es ppc que digo que recibe en este momento me está escribiendo me ya les contesté por si acaso también este vídeo nosotros estamos en guayaquil ecuador si quieres algún tipo de asesoría privada me puedes escribir también si necesitas que algo te indique te enseñe podemos hacer unos pequeños vídeos tutoriales o podemos hacer una capacitación online que esa ya sería con costo estamos en guayaquil ecuador podemos hacer unas condiciones instalación y venta bueno retornando el tema tengo en la lavandería puse el contacto magnético se me ocurrió poner dentro de una canaleta yo sé que hace poca interferencia lo que quiero decir que el contacto magnético no es necesario que esté pegado hice la prueba con un multímetro para ver si había continuidad aunque tú lo hablas un poco y pones el ruido de la continuidad se va a seguir pitando en mi caso en la vida real yo primero lo puse muy amplio muy muy separado entre los dos contactos y no me estaba funcionando se lo tuve que pegar un poco más acercarlo y me di cuenta que ya estaba funcionando porque en el county en el county en el county en la me di que ya estaba que si continuaba lo que es contacto con el multímetro bien aquí va el cableado vamos a ver que entonces le tengo colocar el grabador en la bornera de las alarmas y finalmente puedo colocar una sirena eso en la vida real tengo puesto con una sirena yo estuve investigando que adentro de del contacto solamente veo que hay dos aunque sea redundante dos tornillos entonces va a ponerle en este caso como yo veo no tiene fuente y no verdad no es necesario alimentarlo como en el vídeo anterior que yo tenía era un botón de alarma no verdad un botón de urgen de emergencia un botón de pánico cuáles que tenía era a cuáles que tenemos normalmente abierto normalmente cerrado común en este caso no tiene ningún tipo de identificación o sea es me da lo mismo colocarlo aquí la fase del neutro o el neutro la fase primer punto que hay que tomar en consideración yo desbarate como curioso y quería ver qué había dentro entonces adentro simplemente hay un pequeño llamémosle fragmento metálico y tenemos para que funcione el imán no verdad por ser más contacto magnético a través del magnetismo puede pero como ustedes saben son unas ondas que va a haber en la interfaz en la en la parte exterior siempre y cuando tenga continuidad con el multímetro te va a funcionar aquí tenemos es simplemente y es nuevo parece que estuviera usado pero bueno es nuevo y aquí tiene para conectarlo bien entonces en la parte del grabador ya vimos que en la parte del contacto magnético está formado por dos dos partes abrir solamente tienen dos tornillos es indiferente la polaridad de la fase y el neutro y ahí va a poner que dos cables citos en la parte del grabar el grabador del grabador estas son en este modelo en este modelo tienes que saber interpretar la primera fila del dibujito y la segunda fila la primera fila te está hablando de la salida que corresponde a esta primera parte de la bornera tienes dos borneras en las cuales te dice la primera fila está hablándote de la primera fila de arriba y los que están los números con la instalación a tierra te está hablando de la entrada entonces tenemos salida y entrada y en la forma como debe de colocarlo la interpretación del diseño en la siguiente tengo la salida tengo la entrada aquí tiene cuatro alarmas significa que este grabador tiene una dos tres alarmas de entrada y tiene una dos tres cuatro alarmas de salida en la entrada ya sabemos que le podemos colocar perdón en la salida podemos colocar un estrobo le podemos poner una sirena en este caso a la práctica tengo dos sirenas y tengo la salida salida y tengo la entrada bien en este caso vamos a utilizar la segunda alarma la primera ya colocamos en el vídeo anterior un botón de pánico y tengo tierra pues para cuatro alarmas como yo les comenté esta es un poco más sencillo tengo el contacto magnético es como cualquiera de los de los bols de los tornillos donde le va a poner un cable de red y mes independiente indiferente la palabra o colocar en la alarma número dos por qué porque yo me percató que tengo tierra tengo uno dos verdad aquí viene a ser es tierra uno dos es la alarma número dos en la que tengo aquí tengo el botón de emergencia y estoy colocando acá lo que viene a hacer es la tierra entonces tengo mi contacto magnético me indiferente colocarlo en cualquiera de los dos tornillos y de igual forma puedo ponerlo aquí o ponerlo acá da lo mismo tengo que darme da lo mismo en esta oportunidad y tengo puestos los dos entonces qué es lo que hago en sí en el firmware del grabador yo para configurar los horarios tiempo de duración si mande un correo electrónico etcétera no verdad yo lo puedo configurar lo tanto en el firmware del grabador o lo puedo configurarlo en la apps en gdms plus me voy a evento en evento yo tengo alarma en alarma yo tengo la alarma número 2 ojo lo más importante este trabaja normalmente cerrado tienes que seleccionar normalmente cerrado por default sale normalmente abierto significa que se te va a comenzar a si tienes añadido el una sirena o nuestro va a estar dándole y dándole y dándole tienes que colocar es normalmente cerrados el contacto magnético es un dispositivo normalmente cerrado el botón de pánico es un dispositivo normalmente abierto lo activas aquí estoy poniéndole como le dije con la vida real un contacto en la lavandería aquí yo puedo configurar el tiempo aquí donde yo le voy a decir que todos los días desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana me funcione le digo que me mande un mail un mail un correo electrónico aquí el retardo cuánto tiempo yo quisiera que cuando suene la alarma cuánto tiempo dure 10 segundos 15 segundos y estoy diciendo en la vida real estoy colocando es en el patio de la casa es un estrobo que viene hacia la posición 2 y el 1 la alarma entonces le digo si se me abren la puerta dentro del horario de 12 a 6 de la lavandería me suene las dos cosas en este caso el estrobo y me suene la sirena la luz del estrobo y la sirena aquí me manda el correo electrónico y si quiero configurarlo desde la bps me voy a dispositivos en dispositivos de configuración remota recuerden que la gdms plus ajustes de alarma alarma local puedo es seleccionar en este caso hubiera seleccionado el 2 y presiono el disque de grabar cuando yo presione el disque de grabar me sale el otro menú me dice que está permitido me puedo ir avanzados y en avanzados yo ya puedo tranquilamente es configurar los mismos parámetros que configure de forma local bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo este es mi sitio web te lo voy a dejar grito en la descripción te voy a dejar mi número de mi telefónico de mi whatsapp espero que te haya gustado suscríbete gracias a dios ya ustedes estamos muy bien posicionados y hacemos el esfuerzo de dar un material de un alto nivel de contenido saludos desde guayaquil ecuador